Es considerado el rey de la selva, según Bob Marley representaba la grandeza y la comunidad y la armonía, por eso Bob Marley lo representaba con la Rastafari. El león, majestuoso y poderoso, es un animal fascinante que representa el trabajo en equipo y la unidad. Su melena, símbolo de su fortaleza, ondea con orgullo mientras lidera a su manada en la vasta sabana africana. Con su imponente presencia, inspira a los demás miembros del grupo alto, unirse en armonía para enfrentar los desafíos que les presenta la naturaleza. Un león puede llegar a medir 2.5 metros y pesar 250 kilos, además, se estima que puede llegar a vivir 20 años. El ruido del león puede ser escuchado hasta a 9 kilómetros de distancia, les ayuda a encontrar a otros leones, así como para proclamar su territorio. La estructura social de los leones es bastante compleja, viven en manadas de hasta 40 miembros, con un macho dominante, un gran número de hembras y cachorros y un número menor de leones adultos. Para poder llegar a dominar una manada, es básico luchar contra el líder y vencerlo. Tras ello, el nuevo macho alfa sacrifica a los cachorros del antiguo líder. De esta forma, las hembras entran en celo y crían únicamente a su descendencia. Una vez que los cachorros alcanzan la edad, son expulsados del grupo, por lo que deberán buscar a un macho dominante y luchar contra él para formar su propia manada. El león no es el felino más grande del planeta, cuesta creerlo, pero es superado por el tigre, que puede medir más de 3 metros y pesar 380 kilos. El rey de la selva no vive en la selva, sorprendido, vive en llanuras y en la sabana. Si tienen más datos curiosos sobre los leones, déjenmelo en los comentarios.